La Universidad de Valencia de los 70 empieza a ser una universidad manifiestamente más libre. Antes había tenido minorías que habían estado en la lucha contra el franquismo y en la participación en sindicatos o bien en partidos políticos que todavía no estaban legalizados. No había cambiado mucho en 1970 esa situación, pero sí que había cambiado la actitud y la edad del profesorado. La edad del profesorado coincide con una época en la que la matrícula se multiplica y al multiplicarse los alumnos hacen falta más profesores, que somos jóvenes en aquel momento, con lo cual la universidad cambia porque el profesorado baja la media de edad y la media de edad quiere decir también la manera de pensar. Había habido muy buenos profesores con anterioridad, abiertos intelectualmente también, pero hasta los años 70 pesaba mucho lo que se conocía con el nombre del exilio interior. Yo en esta dirección del carrer de la NAO encuentro que se había concentrado el núcleo del progreso intelectual valenciano. Desde las facultades que estaban aquí, que poco más o menos era lo antiguo de filosofía y letras y algo de derecho que podía quedar, pero no mucho, porque se trasladó ya al Paseo Blasco Ibáñez, pero sí a un circuito que está todo alrededor de esta calle donde aparecieron librerías. Esas librerías eran lugares de encuentro y lugares de espacios de libertad y de crítica. Estaba Estudio, estaba Lope de Vega, estaba Tres y Cuatre, estaba una serie de librerías que ofrecían, se podían comprar libros importados no por la vía legal, o sea, no por la vía normal, sino esos libros que venían fundamentalmente de Francia y que se podían adquirir ahí, y que leíamos con avidez porque no se habían publicado en editoriales españolas todavía. Y en ello también había esa bibliografía que nutrió y marcó el sello del primer feminismo, también estaba ahí. Entonces, esta era una zona que era interesante desde ese punto de vista. También había una galería de arte en la calle de Las Barcas que entonces exponía lo más moderno, y también había exposiciones de arte alternativo en el club universitario que antes había sido del SEU. Y de la misma manera surgieron grupos de teatro. El que a mí me gustaba más se llamaba Huevo, sin H. y entonces realmente a través de algún cine club, de un teatro que se renovó, de librerías que nos daban apertura en la opción de comprar libros, de alguna pequeña exposición de arte de vanguardia. Todo eso marcó el comienzo de una ciudad que revivía, una ciudad que se incorporaba al presente. Y hay un momento, que es el año 59 exactamente, que yo creo que para la ciudad y para esta universidad, sobre todo, es muy importante. ¿Qué pasa en el 59? Ve el historiador Reglá, Fuster, que fea de pasante así a prop, en casa de unos carlins, así, pero a las 12 se s'avorría, no? Fea de pasante. Y se venía así. Yo creo que las grandes clases de Fuster se donaban así dalt al cantonet aquello de lo que era filosofía en aquel momento. Y, en medio de todo, ve también Sánchez Guarné. Sánchez Guarné había estado comandante de l'exercito republicano, el exercito rojo, estaba exiliado a Mallorca, por suerte, por suerte por él y por a todos, porque va a trabajar en el catalán Valencia Balear de una forma admirable, y torna así, pero torna como un paria, claro, porque era un señor represaliado y, por tanto, el ponen en el Instituto Sant Vicente Ferrer. El Instituto Sant Vicente Ferrer es una cosa muy triste, pero bueno, eran las consecuencias de la guerra y del franquisme. Aleshores, en aquel momento, ya, por una banda, esto, y por otra banda, coincideix, que es una gran chamba, la incorporación a esta universidad, de un núcle de gente, pero que no eran los dos, eran el Raimon, era el Marqués, era el Niñoles, era el Martí Domínguez, era el Cocó, Mira, etc. Yo mismo, es una chamba histórica y, por tanto, hay unos profesores por dalt y por abajo, unos alumnos, diguem-ne, que estábamos hablando de primer de Dret o primer de Filosofía, que rápidamente, rápidamente, arribamos a trabajar conjuntamente. Por tanto, estamos davant de un núcle intelectual, pero lo que era el país, de primera magnitud. En aquel momento no sabía lo que era una marca, yo abrí la tienda en el 72, acababa de estudiar, pero tampoco creías que en aquel momento las escuelas son lo que es hoy. Las escuelas, recuerdo que, precisamente, la profesora de moda era la más mayor que había en la escuela y lo único era, ponían una tela encima de un busto y tenías que dibujar la caída de lo que era un terciopelo, una gasa y para de contar. Lo que pasa es que yo era un loco del modelito, me volvía loco el trapo, el trapito y poco a poco fui descubriendo y metiéndome en toda esa historia de lo que era una marca. Empecé a viajar, empecé a ver los museos, descubrí, en realidad, a los grandes maestros de la muda, más bien fuera de mi país que dentro de mi país, porque tampoco creas que en aquel momento la muda ni era industria, ni era cultura, ni se sabía lo que éramos, ¿no? Y lo que sí me llamó la atención en Catarroja es que llegar al instituto para los alumnos era una maravilla, es que no habían, si no, no hubieran podido estudiar. Y de hecho, la primera promoción, o la primera o la segunda, no lo sé, las primeras promociones de Catarroja todos fueron universitarios y me los encuentro a veces en los institutos o en la facultad incluso. Era una universidad jerárquica. Yo recuerdo, por ejemplo, que iba a venir a este edificio una semana, al carrer La Nau, en el Paranimp. Fins als años 80 no había vingut a este edificio. Y no me había enterado que iba a venir porque me donaran un premio y el rector el donaba. Y me había enterado que había un rector y cómo funcionaba todo. Por tanto, la mea experiencia se reduía a Blasco y Báñez. Es que en Blasco y Báñez estaba todo. Yo recuerdo que, por ejemplo, sciences y medicina eran dos edificios potentes, pero dos edificios potentes por la potencia de la gente que allí estudiaba. Yo creo que los estudiantes los conocían más. Tenían actividades organizadas por nosotros mismos. Se había algún cinefórum, se había algunas conferencias en el colegio mayor Luis Vives. O sea, que los estudiantes sí tenían más contacto que probablemente ahora. Y, como veían la universidad, pues efectivamente, como te decía antes, yo no sabía ni qué era la estructura y sabían que era muy jerarquizada, porque además el rector elegía el gobierno. O sea, las primeras elecciones democráticas son del 1984, o sea, que tardarían. Te puedo contar una anécdota sin decir noms. En la segunda carrera, esto sería en el año 72, en la segunda carrera, yo llegué a la clase de Historia medieval, mejor al decir Historia medieval se sabe, arriba a la clase de Historia medieval y aparece un profesor joven que nos dijo que ya no estudiarán ustedes el agua dobleye. El agua dobleye eran unos tochos enormes de la historia más positivista. ¿Qué había pasado? Que el año anterior los estudiantes se habían revelado y habían dicho que no estudiaremos ese libro y no haremos el examen en ese libro. O sea, que de alguna manera habían conseguido hacer ese cambio. Yo recuerdo Carmen Aranegui, ¿no? Que ella nos mostrava una otra valencia. Y recuerdo también una anécdota de Carmen Aranegui, que nos va recomanar el libro sobre la historia del país valenciano, a la par que había hecho Arradell. Y es un libro hecho en valenciano y alguien va a protestar. Y Carmen, toda seria, va a decir, ¿es que ustedes han venido a la universidad sin querer aprender idiomas? O sea, que buscábamos quién nos abría portes y sabíamos quién era cada uno, sabíamos que había unos profesores más retardatarios y otros que estaban en nosotros y que ya no nos donaban el agua dobleye y que nos donaban el libro de Fontana y que estudiaban la transición del feudalismo al capitalismo. O sea, que ahí efectivamente sí que... La universidad pullía, pero es que yo, fijat como historiadora, te diría una cosa. Yo creo que incluso en los momentos más difíciles de las sociedades, más tancadas y tal, siempre hay algún espacio, tal vez de minorías, pero de minorías que tratan de construir el su destino. Y luego los cantautores, que fue para mí maravilloso. Claro, yo venía de Francia, de Brassens y Jacques Brel. Y bueno, mi marido que estudió aquí derecho, en finales de los 50 y tal, aquí estaba arriba Raimond cantando. Y decía, y canta en valenciano. Me decía como una cosa increíble. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!